¡Buena, buena, buena, buena! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crash Rambo. Y, bueno, este Crash Play es especial porque, mira, estoy jugando sin manos. Nah, es broma. A ver, estoy jugando de fondo, ¿de acuerdo? Esto, un gameplay de fondo mientras estoy comentando cosillas porque va a ser un Crash Play especial por dos cosas. Una, un Crash Play navideño que vais a disfrutar de fondo mientras tanto. Y, simultáneamente, voy a responder a vuestras preguntas que me habéis hecho y he hecho un vídeo, eso, de que me podáis preguntar sin límites de cualquier cosa. Ya sabéis que tanto Crash Rambo como el canal de Charlie Freire, soy una persona muy sincera, que, por cierto, el canal de Charlie Freire lo tenéis bajo la descripción, que es un poquito de gameplays normales, pero también va a ser ensayos, charlas, incluso mejoras de diseño de juegos, que es una cosa que me va a empeñar bastante. Y, bueno, nada más. Eso es un poco de dos por uno, un poco el tema navideño y un poco el tema de responder a vuestras preguntas. Así que, bueno, venga, vamos a empezar. Vamos a mirar la colección de todas vuestras preguntas. Y me encanta porque la mayoría de los usuarios tenéis números. No sé si es porque los usuarios de YouTube, al no tener canal, obtienen automáticamente un número. No sé. O realmente os gusta y ya está. No sé por qué os gustan tanto los números. Vamos a empezar con RandomTwist5023. Dice, hola, me gustaría saber qué estudias, estudiaste y en qué trabajas, trabajaste. ¡Con carita sonriente! ¡Qué cabrón! Ok. Pues, bueno, de trabajo, actualmente estoy trabajando, aunque de manera temporal, en oficial administrativo. Yo, casi todos los trabajos que yo he estado, he sido administrativo y de recepcionista, pero en diferentes sectores. No siempre el mismo y temas. Pero, bueno, es una cosa que yo he aprendido de cada cosa. Y siempre, siempre me pasa lo mismo. Siempre os digo a la gente que se dedica a estudiar administrativo. Todo el mundo, cada empresa es un mundo y cada empresa es diferente de cómo es el administrativo. Así que el tema de los estudios tampoco es una cosa muy importante porque al final aprendes desde cero en cada empresa. O sea, es, hombre, por supuesto, una cosa es contabilidad y otra cosa es el recepcionista. O sea, la contabilidad es universal. Eso, si ya aprendes contabilidad de un lado a otro, pues es lo mismo. Bueno, hagámoslo. ¿Qué ocurre? Yo estudié una FP medio y superior de administración y finanzas, ¿de acuerdo? Que en total de esos dos cursos sería como cuatro años. ¿Qué ocurre? A ver, para latinoamericanos, si no sabéis lo que es una FP, una formación profesional, es básicamente como una especie de mini carrera universitaria. Mini carrera, ¿de acuerdo? Que no llegue a ser el título a nivel de carrera universitaria, pero sí creo que es algo más superior cuando es una FP superior, ¿de acuerdo? Si es una FP superior es como hago después del bachillerato y encima te viene formación, ¿de acuerdo? Pero prácticas. En mi caso, cada sistema educativo es diferente y este, en cambio, cuando me tocó, pues no pagaban ni siquiera las prácticas, los cabrones. Pero bueno, es lo que tiene. Y es de las poquísimas cosas, de las poquísimas cosas en las que yo me arrepiento de haber estudiado esto. ¿Por qué? Realmente no me gusta el administrativo. No me gusta, pero bueno, es una cosa que yo necesito, es una cosa del trabajo. Y si es por necesidad económica, evidentemente, pues yo cojo el trabajo que yo he estudiado y que me ha venido bien por tener el título como tal, ¿no? Bueno, no me arrepiento del tema del título, pero sí que me arrepiento del tema de qué tipo de estudio. Pero bueno, de eso he estudiado muchas cosas más. Desde entonces, desde la FP administrativo, empecé a estudiar atención al cliente y protocolo de servicios funerarios, que fue, no solamente es atención al cliente, sino es también un poco el tema de aprender a hacer presupuestos, el tema de los muertos, básicamente, un poco la cultura, de cómo se tiene que llevar, o sea, es básicamente todos los cuerpos, básicamente. No es tocar, no llega a ser tan alto estética del todo, aunque también tienes que aprender de manera teórica, y tampoco la tanatoprasia como tal, ¿no? Y estaba poquito también el estudiar tanatoprasia, pero bueno, al final me fui para otros caminos. Después de ello, estudié diseño gráfico, por no decir, es el mejor curso que he estado. Una mezcla buena, con los compañeros, la profesora, muy buenos conocimientos, y claro, ahí se notaba que es que a mí me encantaba aprender, me encantaba aprender. Todas las cosas que a mí me interesaban, es lo mejor del mundo. Y eso era un consejo para todos vosotros, para todos vosotros. Por favor, no estudiéis algo que no os guste. Nunca. Y aunque digáis, ah, es que hay salida, es que hay cercanía y tal, no. Los vais a arrepentir, ¿eh? No es coña, no es coña. Vosotros estudiad lo que queráis, porque si es por salida, hay varios trabajos sin necesidad de estudiar. ¿Entendéis? O sea, es, si vais a estudiar es porque queréis, porque os gusta. Y bueno, estudié diseño gráfico y me vino de perlas, porque uno de los puestos administrativos requerían conocimiento de diseño gráfico y me cogieron por ello. ¿Sabes qué curioso? Además, me funcionó muy bien para el tema del canal, el tema de las miniaturas de vídeo. Con el diseño gráfico me vino de putísima madre. Desde 2016, si veis los miniaturas de vídeo, anteriores y después, se nota muchísima diferencia, mucho más profesional, más guay. ¿Sabes? Básicamente. Bastante contento. Mejoré mucho las herramientas de diseño, de edición de vídeo. Bastante guay. Y es más, terminó... Es más, el curso, el curso fue hasta las 10 o 10 y media de la noche cada día. Y fíjate, de la noche, ¿eh? Y... Claro, una persona así cualquiera, con un trabajo diferente o con un curso que a lo mejor no le va mucho, pero no tiene que hacer, no podía aguantar, ¿sabes? Porque sobre todo porque para ir a casa tenía que coger el método y el bus y duraba una hora y media, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? En ese momento no me importaba. La verdad es que me apetecía. Yo recuerdo que todos los días yo digo, tío, me apetece volver a ir a clase y demás y aprender. Eso es lo mejor de tu vida. Eso es lo mejor que te puede pasar. Lo de estudiar algo que realmente te guste y que todo lo demás te importa, ¿no? ¿Sabes? El tema del transporte, el tiempo que tardas. Es lo mejor. Es lo mejor. Disfruté muchísimo. Y después de eso estudié el curso de producción de cine. Él me gustó. Y también ya de 2020 quería dedicarme al tema de diseño de juego. Así que fui a estudiar diseño de videojuegos y también diseño narrativo en el tema de videojuegos. Y es algo que todavía sigo aprendiendo. Y es algo que ya, spawn, me acuerdo, en la descripción tenéis en el canal de Charlie Freire. En el que ya estoy comenzando a hacer vídeos de ensayos, charlas, hablar sobre diseño de videojuegos, que esto está muy mal, criticar un poco las cosas buenas, las cosas malas, de ciertas mecánicas, cómo mejoraría de mi punto de vista de diseñador, ¿sabes? Ese tipo de cosas lo haré avanzadamente, ¿no? Y bueno, eso sería un poco la pregunta. Es un poquito largo, pero bueno. Es que, claro, me habéis preguntado el tema de trabajar y estudiar. Y es que yo he estudiado muchas cosas, ¿sabes? Y eso es lo mejor. Y no voy a parar de estudiar. Me encanta. Lo adoro. Vamos a seguir. Interich. Interich. Vale. 7, 4, 8, 2. Y dice, ¿podemos ser amigos en Steam? Te sigo desde hace años y me haría mucha ilusión. A ver, lo siento mucho, pero sería un no. ¿Por qué? Porque antes de eso voy a dar un consejo a todos los futuros creadores de contenido. No tengáis amigos de Steam, ¿de acuerdo? O en redes sociales muy personales no tengáis amigos suscriptores. Porque luego es un puto caos. ¿De acuerdo? Es una desorganización. Para eso están las comunidades y para eso están los grupos de Steam. ¿De acuerdo? Una cosa que, por ejemplo, sea el seguidor de Twitter. Eso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tú haces el twist y los suscriptores lo leen. ¿De acuerdo? Pero en Steam es una cosa que interviene. ¿De acuerdo? Así que no, lo siento mucho, tío. Interviste lo siento mucho. Hice una limpieza enorme hace ya muchísimo tiempo. Ahora tengo ya mis amigos. Y también tengo la casta de youtubers. Tengo algunos youtubers, como por ejemplo Hiper. Que, bueno, ahora ya huele el dinero. Me voy a formar. No hay problema, no me pegues, ¿eh, Hiper? Te quiero. Pero bueno, quiero decir. Yo con ellos y demás bastante bien. Algunas que otras veces comentamos. Pero bueno, entre que ya no uso tanto T4T2 y él se ha ido a Fortnite y otras personas más que yo hablaba mucho con otros youtubers. Pues ya se ha distanciado, ¿sabes? Por lo menos de mi experiencia. Y bueno, nosotros cada uno, pues, a su camino, ¿sabes? Y seguimos con ello. Así que, resumen, es. De manera coña, casta de youtubers y amigos de personales. Nada más. Bueno, vamos a seguir con el otro. Eh, barkidak0131. Y dice, crey, sé que esto es sensiblero, pero me la pela. Crey, sé que esto es muy... Qué cabrón, tío. Crey, sé que esto es sensiblero, pero me la pela. Empezamos bien, ¿eh? Este canal es probablemente el canal al que le debo buena parte de la licencia. Tengo 22 años. Hostias. Es el canal que me introdujo al mundo de los youtubers y a tener un ídolo que no sea cantante, actor, etc. Vamos, un mocatriz. Que no sea un mocatriz. Te seguí por la serie de Dar Mesías. ¡Hostias, chaval! Dar Mesías, madre mía. Y recuerdo Dar Mesías que lo elijé y fue horrible. Lo pasé muy mal grabando. Lo pasé muy mal porque fue una equivocación mía. No por el juego, sino por la dificultad que cogimos. Era en modo extremo que es una dificultad estúpida. Y encima éramos asesinos que eran mucho más complicados aún con esa dificultad. Una puta locura. Vaya reto. Vaya reto, no he hecho. Me dice... Te seguí por la serie de Dar Mesías cuando me quedé atascado en la parte de que tienes que forjar una espada y no tenía ni idea de cómo. Ya ni me acuerdo. No me acuerdo, tío. Lo siento mucho. A partir de ahí puedo decir que he visto casi todos los crash plays. Día de lluvia me ponía un crash play. Día enfermo, crash play. Día de pereza, crash play. Antes de dormir, crash play. Día triste, crash play. Para abstraerse. No, distraerse. No eres consciente. Claro, cuando veo estas cosas... Notas que con el paso de los años todavía te siguen recordando. No sé si a otros youtubers le pasa, pero por lo menos yo siempre voy a comentar mi experiencia personal. El canal de Cris Rambo sería como un libro. Parece una novela. Ha pasado tantas cosas en comparación con otros canales. Y esto no exagero. Ha pasado tantas cosas en el canal de Cris Rambo de cosas buenas y de cosas malas y de decisiones buenas y malas también. Pero no me arrepiento. Eso sí que no. Yo en el canal de Cris Rambo nunca me he arrepentido de nada. Pero sí que puedo decir en qué es lo que me he equivocado. ¿Sabes? Ahora mismo, con el tiempo. Por supuesto. Y yo recuerdo que antes de crear el canal de Cris Rambo, yo tenía 17 años y es que no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Y recuerdo en aquella época, fíjate. Veía Dross, veía Bardock y demás. Y no sé, me salió algo en la bombilla en la cabeza y dije, tío, ¿y si grabo vídeos? No por una condición económica, no por un objetivo económico me refiero. Ni tampoco algo de viralidad, no. No sé, me apetecía. Simplemente era como una especie de impulso porque sí. Quería hacer algo. Y bueno, recuerdo que el 12 de noviembre de 2011, que fue el día después del lanzamiento de Skyrim, aún recuerdo las fechas, hice vídeos de Gun, ¿de acuerdo? Un juego de 2005. Y bueno, se notaba muchísimo la experiencia, la vergüenza y tal. Pero, ¿sabéis qué? Cuando me di, cuando unos primeros suscriptores, cuando salieron los primeros suscriptores y me dijeron, simplemente, buen vídeo. Fíjate, buen vídeo. Y dice, me ha gustado mucho. Y dice, sigue así. ¿Vosotros sabéis lo que es eso para una persona como yo en aquella situación? Parece una tontería. Parece como algo muy simple, ¿no? Como algo que ya es algo muy típico en todos los youtubers, ¿no? Un comentario de apoyo, vale, ok, ya está. Pero para mí era como un antes y un después de felicidad. Porque notaba que yo servía de algo. O sea, es decir, algo que da un detenimiento a una persona externa y que me valoraba. O sea, parece una tontería, pero eso me afectó. Me afectó muy bien. Me sentía vivo, básicamente. Y claro, cuando... Con el paso de los años, ya con la experiencia, te acostumbras a todo esto, ¿no? Estos comentarios. Pero... Y vuelves a ver estos vídeos... Cuando vuelves a ver estos comentarios, pues claro, te replanteas y dices, tío, que... Es que aún la gente te recuerda las cosas que has hecho y es una cosa que para ellos no se va a olvidar. ¿Sabes? Yo no soy famoso. Yo no soy... Yo no me dedico a esto. ¿Sabes? Todo el mundo lo desearía, por supuesto. Pero... Pero claro, tú ves estas cosas y dices, tío, merece la pena. ¿Sabes? Y... Creo que me emociona. Pero bueno, es... Es lo que tiene. Y por supuesto, siempre voy a decir muchas gracias. Muchas gracias... Por... Por estos apoyos. Quiero decir... Estos apoyos... Que es como una especie de simbiosis. Es como que... Me gusta que os guste mucho. Y vosotros disfrutéis de mi contenido. Y que aún recordáis, ¿sabes? Con el paso de los años. Es increíble. Es increíble. Verdad. Pues muchísimas gracias, Bart. A Bart y Dad y a todos, ¿eh? Por supuesto. A ver. Dice... No eres consciente. Y nunca podrás serlo. De que hasta cierto punto has sido un amigo de la distancia. Me cago en la puta. No me hagas esto, ¿eh? Joder. Uf. Claro, estas cosas... Es que a veces pasa, ¿no? Porque... Algunos... Todo el mundo tenemos... Nuestros problemas, ¿no? Y... Y a veces te... A veces te sale bien. A veces necesitas estos apoyos externos de otras personas. ¿Sabes? Y claro. Y eso también porque me afecta a mí. Porque yo también he necesitado de vosotros. ¿Sabes? Es que es algo muy... Es algo mágico. Es algo que no se entiende. Y entiendo lo de cuando alguien me dice que no eres consciente. Y me cuesta mucho. A veces no soy consciente de lo que ha sucedido en esto, ¿no? Pero bueno. Si empecé a jugar al Tifo T3 fue por ti. Si me descargué... Si me ríe hostias, fue por ti. Ha sido durante mucho tiempo mi youtuber favorito. Desde aquí muchas gracias, Grace. Mucho ánimo con tus proyectos. Sé que te va bien la vida. Pues trata... ¿Qué es el favorito del armesía y del dying? Joder. Madre mía. Y después trata dos. Y dice que bueno, los que hay que ganar. Por supuesto que sigo con el quecle. Cuando me apetece, ¿eh? Seguimos. Dark War 3.5.0. ¿Crees que gracias a las nuevas actualizaciones de Tifo T3 2 estamos volviendo a ser más jugado? ¿Y qué opinas de las actualizaciones con modos de juego temporales? Creo que voy a responder primero el segundo. Las actualizaciones de los modos de juego temporales creo que es el tema de la foca, el tema de la Navidad, que estáis viendo ahora mismo de fondo. Bueno, no está mal. Creo que es más interesante. En vez de solamente skins o el tema de Halloween y cosas así, ¿no? Halloween creo que ya existía varios mapas en Tifo T3 2. Pero no tanto como el tema de Navidad, ni tanto como el tema de verano, todo eso, ¿no? Así que sí, se agradece. Y es algo que, como yo siempre he dicho a Valve durante muchos años, es como... No sé qué cojones estáis haciendo. Estáis llegando tarde, ¿sabes? Hay muchas cosas que llegan tarde. Pero eso porque hay pocos trabajadores que les interesa trabajar en Tifo T3 2. Y no es coña, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Ahora bien, las nuevas actualizaciones de Tifo T2 están volviendo a ser más jugado. Sí, por supuesto. Sobre todo el del verano. El del verano fue otra recogida enorme de jugadores. Y es como una pequeña esperanza de buenas actualizaciones. Pero claro, esto ya lo sabes. Una vez le da un venazo, se hace una buena update. Y lo fue, ¿de acuerdo? Fue muy buena update. Aunque la mayoría es contenido de la comunidad. Vaya, qué cosas. Pero, bueno, se agradece, por lo menos. Y, bueno, si siguen adelante y cada año es algo así. Una actualización o dos por cada año de las tochas. No me refiero a pequeñitas. De las tochas se agradece, ¿sabes? No pedimos una actualización es tipo Fortnite, ¿de acuerdo? Pero sí algo más normal. La gente sigue jugando, macho. Quiero decir, lo que pasa es que siguen siendo los mismos jugadores. ¿Sabes? Normalmente no vienen nuevos. ¿De acuerdo? Pero bueno. Seguimos. Oscar Kuchvach. Muy buen nombre. ¿Qué modos de juego de la comunidad o ideas propias te gustaría que apareciera en el modo casual? Hostia, no tengo ni puta idea. Ahí ya sí que me he peorado. Porque yo no soy tanto de jugar cosas externas fuera del casual, ¿vale? No me peguéis. Fíjate que IceRambo dice, ¿cómo puedes decir eso? Dios mío, has estado 2300 horas jugando tipo T2. Ya, ya lo sé. Lo siento mucho, tío. Pero bueno. A ver. ¿Te gustaría que apareciera en el modo casual? Hombre. En el modo casual a mí me gustaría la carrera de cochecitos. Creo que era de Halloween, si no recuerdo mal. Y era como muy... Era de un evento. Pero molaría un modo de juego casual de los cochecitos. A mí me encantaría, ¿eh? Dice, a ver... CHKN24. Madre mía, vaya, vaya... Juegos que disfrutas actualmente. Uf, bastantes. Pero te puedo decir los que más estoy jugando con diferencia. Warhammer 40.000 Darktide. Juegazo. Un gameplay sobresaliente. Maravilloso. Es como un Left 4 Dead, ¿de acuerdo? Pero de... 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 Del universo de Warhammer 40.000. Bastante bueno. Lo recomiendo. Y cooperativo, por supuesto. Y Hitman. Estoy jugando la trilogía. Me pillé la trilogía completa de... De Hitman. Porque yo jugué hace ya muchos años el primero. Pero claro, yo digo, coño. Llevo tiempo. Eh... No me he pillado ni el 2 y el 3. Así que me pillé la trilogía. Y llevo ahí... Pues haciendo muchísimos desafíos. Disfrutando como un niño. Me encanta Hitman. Lo adoro. Siempre me ha gustado. Es uno de mis juegos de adolescencia favoritos. A ver... Baffer Soldier. Este ya es el último comentario. A ver qué dice. Si existiera un mundo en el que Team Fortress 2 fuera updateado por un bot, ¿qué harías? ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si existiera un mundo en el que Team Fortress 2 fuera... Eh... Actualizado por un bot, ¿qué harías? Y yo qué sé. ¿A mí qué me contas? Pues va a ser más actualizaciones de Marvel's Unmashing. Todo el mundo odia las actualizaciones de Marvel's Unmashing. Hasta el puto hiper. El puto hiper ese que se... Me voy a Fortnite. Dice... No sé. El peor, la peor update es Marvel's Unmashing. ¿Qué dices? Tonto. ¡Tonto! Si es el mejor. Es la mejor update que han hecho jamás. No me peguéis, ¿eh? Le quiero, hiper. Y nada más. Aquí os lo dejo, gente. Porque sí que ha habido muchas preguntas de mucho desarrollo, de respuestas y otras más sencillas. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo. Y disfrutad del Creeple Mitzelanto. De... Creeple Mitzelanto. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.